He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por tu aguante y el mar te está mirando desde el sol Sueños que aclaman ternuras, el sentimiento desnuda la mirada Indiscretos son mis pensamientos, desprenden versos de madrugada Idolatrada mujer de mil pasiones, repones mi aliento en un suspiro Inmaculada esencia de emociones, donde tan solo para amarla vivo La miro tan clara como las mañanas, tentadora manzana de mi escritura Dialecto que perdura en mi cama Tan vigorosa, dotada de hermosura Con una diosa a su edad madura Las flores de mi jardín le regalara Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena canción de amor Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así